El Centro de Rehabilitación Integral en Atlix cobrina atención diaria a más de 50 pacientes de diversas edades. Julio Bedoya, director del CRI, señaló que en su mayoría son niños los que acuden a recibir terapia de lenguaje. Estamos atendiendo de 50 a 60 pacientes diarios desde el año pasado y ahorita sí hemos mantenido ese número. En terapia de lenguaje sabemos que son niños normalmente y en las otras áreas sí varían las edades, hay desde niños hasta adultos mayores. El director del centro indicó que en la actualidad ha aumentado el número de pacientes que llegan por discapacidad temporal. Bueno, hay padecimientos de discapacidad temporal y discapacidad permanente. Normalmente se están atendiendo discapacidades temporales en algunas ocasiones y los que siempre están, que han tenido algún tipo de enfermedad o ya vienen con ello o nacen con ello. El CRI ubicado en Atlixco brinda atención a habitantes de toda la región. Estamos atendiendo de la región de Atlixco y las alrededores. Te recuerdo que pertenecemos a la delegación 21 donde hay nueve municipios, pero la mayoría tienen VR, unidades de rehabilitación básicas y nosotros ya somos un CRI. El director dio a conocer cuáles son los requisitos para ser paciente regular en el centro de rehabilitación integral. Mira, los requisitos es el acta de nacimiento ampliada al 200%, una copia del acta de nacimiento, una copia del CUR, una copia del comprobante de domicilio y el costo de la consulta. Primero tiene que pasar a consulta, ya sea en las diferentes áreas. Si vas a terapia de lenguaje, tienes que pasar con la médica en lenguaje. Si vas a terapia física, tienes que pasar con la médica en rehabilitación. El costo de la consulta tiene 250 pesos. El de psiquiatra también, bueno, ahí ya no pasas, pero va directamente con él, también tiene un costo de 250. A nivel de especialidad tiene costo de 250 pesos. Posteriormente pasas a trabajo social donde se hace un estudio socioeconómico y dependiendo de lo que reje ese estudio socioeconómico es como se te cobra. Se te pone un rasgo y es como se te cobra.